estás preparado para expandir tu mundo gaming estás listo para ser parte de la historia bienvenido a sugi club gamer la primera membresía en méxico y en el mundo con la cual podrás tener oportunidad asistir a torneos nacionales e internacionales ahorrar dinero en los comercios participantes convivir con tus gamers e influencers favoritos son las 10 y beneficios en eventos y espacios gamers crear una comunidad para cantar temas del momento o simplemente compartir tus conocimientos y mucho mucho más conviértete en socio y vívelo todo en un solo lugar sugi club gamer expande tu diversión